Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a analizar Avalanche. Hemos visto Ethereum y Bitcoin, que para nosotros son los más interesantes. Y ahora volvemos a analizar Avalanche, que es la novena. Sería un poco que está en los 15.000 millones, está por debajo de Cardano, que es por debajo de Ripple, por debajo de Solana, por encima de Dogecoin. A ver, que esté aquí Dogecoin no tiene ningún sentido. Tiene más sentido Polkadot, Polygon, Tron, Chelin. Esa es la que nosotros vemos más futuro. El futuro de estas cadenas debería estar sujeto un poco a que se usen para cosas, a que sean aplicaciones más que blockchains. Polygon es una red 2, perfecto. Pero claro, Avalanche no deja de ser una red 1. Entonces, no sé. Es decir, ¿habrá alguna red aparte de Ethereum? Pues no debería, pero parece que puede que sí. Fijaos las noticias. Pues aquí tenemos el precio de Avalanche, precio de Avalanche, precio de Avalanche, solución de transacciones de divisas en la blockchain de Avalanche, de Citi, ¿vale? Tipo comprar, comprar, holders, fundación de Avalanche, tiene un ver de 50 millones para promover la red, Circle lanza Evalanche en la blockchain de Avalanche, Uniswap 3 llega a Avalanche. Es decir, que hay muy pocas cosas de noticias relacionadas con Avalanche. Este es el gráfico. Este es el, digamos, el CoinMarketCap. 50% circulando, con lo cual la capitalización... Son 720 millones de tokens y hay 433. Pocos. Y hay, en total, no. 365 y de un total de 720. Por lo cual, no son 15 millones, sino que son... No son 15.000 millones, sino que son 32.000 millones. Coño, ya es una cantidad heavy. ¿Vale? El gráfico. Pues fijaos, el gráfico ha llegado a la zona de suelo, que eran los 9.10 y desde ahí ha rebotado. Perfecto. Entonces lleva un año... Perfecto. O sea, a ver, lleva un año de mierda, pero desde septiembre han subido a todos. O sea, esto es lo que nosotros pensamos, desde octubre han subido a todas. O sea, esta es la All Season. Ahora lo veremos en el gráfico un poco mejor. Fijaos, el gráfico logarítmico. ¿Vale? Entonces, en el último año ha sido espectacular. O sea, un año de mierda... ...hasta octubre. 20 de octubre. Y desde octubre hasta ahora, parece que en 3 meses ha multiplicado por 6. O sea, de 8 por 6... Sí, 8 por 6, 48. Efectivamente, lleva a los 50, así que por 6. O sea, Cardano ha multiplicado por 3, Solana ha multiplicado por 10 y Avalanche ha multiplicado por 6. ¿Qué significa? Pues que Cardano está muerto comparando Solana y Avalanche. Y aún así han subido un huevo. Entonces, estaban muertas y de repente llegó la All Season. Esto es la All Season. La All Season lleva desde el 20 de octubre. Desde finales de octubre. O desde mediados de octubre. Octubre ha sido la época de vaya mierda de criptomonedas. Solo sube Bitcoin y de repente subieron todas. Claro, ha pasado una capitalización de 1,6. Entonces, lleva creando sin límites. Lleva desde... ...de tecnología. A ver si me lo traduce. No. Es el futuro de la blockchain. Construye cualquier cosa que quieras. Es la capa 1 más friendly para los desarrolladores. Hombre, pues está bien. Aquí está la visión importante. Que nos dice... La cadena de bloques públicas Avalanche es una plataforma informática y a blockchain de contabilidad distribuida basada en Internet compuesta por muchos componentes diferentes. La Fundación Avalanche es un miembro activo de la comunidad tanto directa como indirectamente a través de sus programas de subvenciones, semillas e inversión en proyectos y servicios incluido Avalabs. O sea que esto se dedica... La Fundación es la que promueve todo. Contribuimos el desarrollo, implementación y mantenimiento de Avalanche, la comunidad de Avalanche, financiando y publicitando, entre otras cosas, desarrollo de software, contratos inteligentes, APIs, DApps, apostar tokens, stackear tokens y operar nuevos validadores, crear contenido en vídeo para las redes sociales, un recurso de la comunidad. Bueno, pues aquí está todo. Cuando utilizas esta cadena lo haces bajo tu responsabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues está bien. Quiere ser un poco como Ethereum, pero en lo pequeño. Hombre, y ahora sí estamos hablando de que son... Aquí pone 16 millones y en realidad son 31. En realidad estaría aquí encima. Un poquito por debajo de que se... Bueno, para ver que XRP también tiene todo aquí metido a casco porro. Crea sin límites, construye lo que quieras de una manera que no... Quieras en la cadena de bloques escalable y usa rápida. Elige la cadena de bloques incorrecta, puede acabar con su DAP antes de que llegue, tenga una oportunidad. Construye a tu manera. Bueno, está bien. Aquí tenemos Avalanche, cofundador de ChainLims. Vale, pues está bien. A ver, el ChainLim tiene que estar en todas las cadenas. Eso es... En realidad la cadena es que tiene su lógica. O sea, tú tienes que tener una aplicación, ¿no? y luego que tu aplicación vaya en todas las cadenas empezando por Excel. Como tú haces tu desarrollo, pero tienes un sistema operativo Windows, Unis, Android, iOS y ya está. Pero a ti te da igual. O sea, tú eres tu aplicación. Entonces, claro, ¿qué es lo interesante? Lo interesante no es Avalanche, lo interesante es Aave o Chainlink. ¿Vale? Así que todos estos que están utilizando esta red no sabemos... No sabemos para qué. ¿Vale? Pero bueno, este se utiliza tal, veremos a ver qué queda. A ver, ¿nosotros qué opinamos? Hombre, pues que es que esto... Esto lo empezamos a ver, o sea, lo que vemos es que un día se tira la espita y dice, de repente suben todas. Todas las altcoins están de mierda. O sea, no es como Bitcoin y Ethereum que van un poco primeras. Y esto también nos preocupa. ¿Por qué? Porque dices, joder, primero va la subida de Bitcoin y luego va la altseason. Entonces, primero ha habido una subida de Bitcoin todo este año y sigue subiendo y desde octubre, a finales de octubre, esa llevamos como más de dos meses, un poquito más de dos meses de altseason. Pero de altseason a la bestia. Esto es un por seis. ¿Se comportará igual el resto del año? Pues a ver, lo lógico, ya lo tenemos claro, es seguirá subiendo hasta finales de enero, corregirá para luego seguir subiendo. No es un poco la idea. Fijaos. O sea, está aquí lleva como dos años y medio de mierda y de repente cuando está a punto de hundirse en octubre salta. Ahora vamos a colocar este otro. ¿Y a dónde va a llegar? Pues aquí, esta es mucho peor con diferencia comparado con Solana porque Solana ha subido mucho más. Esta nos puede llevar perfectamente a la zona primero los 40 y... ¿Dónde está ahora? 46, 48, 50 que ha llegado, 57 y 68, 69. Bueno, entonces, lo normal es que continúe la super subida con objetivo al menos la zona de 60 en esta zona o la zona esta que está ya ha llegado los 50 con objetivo máximo que le demos volver a los... a recuperar toda la segunda caída objetivos 79, 85 y máximo 100. Entonces, sería un poco los objetivos máximos que le damos y mantener mientras sigue subiendo. Tengo una sobrecompra brutal de RSI pero fijaos que ha sido prácticamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez semanas. En teoría le queda subida todo lo que es enero luego corrección o sea, enero que será cuando se apruebe el ETF seguirá subiendo y luego corrección hasta después del verano hasta los próximos octubre. pero vamos de momento petardazo en teoría le queda subida un poquito de corrección subida aquí y corrección en fin qué hay que hacer con esta pues simplemente dejar que suba atentos a finales de enero que empiece a corregir porque el RSI está súper sobrecomprado buscar luego otra subida para buscar el segundo movimiento ya va un primero corrección segundo movimiento y después del segundo movimiento nos vamos en todas estas altcoins hay que buscar dos movimientos estamos haciendo el primero queda una corrección para hacer el segundo y luego ya te pidas que es lo más sencillo del mundo así que la altseason está en marcha de momento llegó a 50 toca un poquito de descanso este mes estos días para luego seguir subiendo en enero corrección nueva subida y corrección vale a ver a cuánto dura el siguiente movimiento tiene bueno tiene pinta de que sigue subiendo sinceramente no le encontramos ningún sentido a Avalanche igual que no se lo encontramos vamos a Solana Cardano pero como hay mucho con ganas de especulación a finales de octubre entró la altseason Solana por 10 Cardano por 3 Avalanche por 6 y lo que te rondaré morena un abrazo y hasta siempre y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo si estáis 3 meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros así que esta es una de las formas la otra forma que tenemos estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? totalmente gratuitos con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita ya sabéis cómo funciona en freem.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de freem.tech y ahora sí vamos al vídeo principal es Gracias.